Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arróyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula Respeto a la presunción de inocencia. Al nietecito Gustavo Rentería Vila en su día cumpleaños número 13, ya en secundaria le deseamos que siga los éxitos en los estudios y en el deporte. Felicidades Gus, te amamos tus abuelos Silvia y el autor. Aquí el comentario. Como se informó en la tarde de este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOC por sus siglas en inglés, dirigido por el Fiscal General de Justicia, Huelambar, le retiró todos los cargos al detenido general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, en el entendido de que el proceso se llevará a cabo en nuestro país, obvio, si existe substancia en las acusaciones. Tal decisión fue un trabajo firme pero a la vez de filigrana del fiscal general de la República, Alejandro Gelsmanero, ante su homólogo estadounidense, en vista de que no se respetaron los acuerdos bilaterales correspondientes. Desde luego, con la anuencia de la presidencia, aquí inconstitucionalmente le corresponde la conducción de la política exterior. Hace un mes exacto, en la entrega de la fecha que titulamos, ante lo del general la presunción de inocencia, y cuando se desbordaban las pasiones, unos acusando al general Cienfuegos de todo, y otros, en defensa a ultranza, escribimos. La detención en Estados Unidos del general en retiro Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, en el sexenio anterior del presidente Enrique Peña Nieto, a petición de la Administración de Control de Drogas DEA, por sus siglas en inglés, causó un brutal impacto, no solo en México, sino en todo el mundo, sobre todo cuando se dio a conocer que el milite de alto rango está acosado de cuatro delitos referentes a la producción y distribución de drogas hacia el país del norte, y otro más por lavado de dinero. Y agregamos, quiero dejar constancia que como periodista profesional traté en cuatro o cinco ocasiones al general Cienfuegos Cepeda, quien siempre me pareció, al contrario de otros uniformados de alto rango, todo un caballero, es decir, sin arrogancia y fino en la relación. Por ello me uno en la exigencia de que se le respete la presunción de inocencia y, desde luego, el debido proceso. En la conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard Casabón precisó, es un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas, al explicar que el militar ya no será juzgado en Estados Unidos porque primero se le expresó al embajador Christopher Landau su sorpresa y descontento por no haber sido informado en su momento sobre la investigación y detención del exsecretario de la defensa nacional. Y lo más importante, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard Casabón, explicó que con el fin de respetar la soberanía del país, el proceso legal del exsecretario de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, se realizará en México. Aún así, seguimos en nuestra línea de que se respete la presunción de inocencia. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.